Maltrato infantil que puede darse de diferentes formas, maltrato psicológico, emocional, físico. No sé si es tanto de esta época, más de los 60, los 70, los 80. Creo que el paradigma ha cambiado en la actualidad. ¿Vamos a estar hablando con nuestra invitada? Claro que sí, la vamos a presentar a ella, Cecilia Dibarrat. Es licenciada en Psicología, Orientación en Niñez y Adolescencia. Cecilia, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Lo pronuncié bien el apellido? Sí, Dibarrat. Perfecto. ¿Qué tema este, no? Un demón. Porque los padres juegan hoy todo el día entre esto, el límite, hasta dónde llego, qué hago, un tironcito de pelo, porque lo plantean, digo, lo piensan. Sí, sí. Cuando ya llegas al hartazgo, ya decís, el grito no funciona, le tengo que gritar. Bueno, hay toda una cuestión ahí para poder pensar, me parece. El primer punto es reconocer que los niños son personas y que esto no es tan reciente esta consideración a nivel social, digamos. Nosotros tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño que se sanciona en el 89. O sea, que todo esto que venimos diciendo de los 70, los 80, los 60, inclusive para atrás mucho más, el niño no era considerado una persona, ¿sí? O sea, estaba en una situación un poco ambigua. Entonces, por lo tanto, la condición de vulnerabilidad o de capacidad de los adultos de tomar decisiones sobre el cuerpo del niño, sobre el psiquismo del niño, eran mucho mayores. Entonces, por una cuestión, también me parece que es importante no tomar algo cultural hoy. Hoy no decimos, está bien o está mal tirarle el pelo o no. Bueno, ya, digamos, tenemos otras consideraciones. Hay una legislación, hay una serie de aprendizajes que hemos hecho acerca de qué lugar ocupan los niños en la familia y en la sociedad. Entonces, tampoco ya no podemos tomarnos esas libertades que se tomaban antes porque culturalmente antes no estaba considerado. Perdón, yo me fui un poco al extremo con esto del tirón de pelo, pero digo, hoy los padres debaten entre... Sí, por supuesto. ¿Lo dejo decidir o tengo que decidir yo por él en determinadas cosas que a veces no es que me pongo? Son situaciones más complejas, ¿no? Y es bastante más complejo, ¿no? Porque hay que pensar la infancia no como a todos los niños y en todas las situaciones hacemos lo mismo. No, es decir, si un niño es chiquito y tiene tres años, hay muchas cosas que no tiene capacidad para tomar decisiones, ¿sí? O sea, le podemos preguntar, le podemos informar, pero no puede decidir a qué hora se va a acostar, por ejemplo, o a qué hora va a comer o qué cosas, digamos, qué cosas puede hacer la familia con él y qué cosas no. La familia va decidiendo, es decir, en función de la organización familiar, de lo que puede hacer la mamá, el papá, los abuelos, quién lo va a llevar, quién lo va a traer, con quién va a estar. Es decir, son cosas que el niño en ese momento no puede decidir. Quizás a los ocho, nueve años, sí podemos decir, bueno, a ver, ¿con quién te querés quedar? ¿Con la abuela, con la niñera, te llamo acá? Digamos, son distintos momentos. Entonces, la infancia no es un momento determinado y estable todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en una situación donde estamos repensando cuáles son las consideraciones que vamos a hacer con los niños. No es lo mismo en una familia la consideración que tenemos con un adolescente, que con un niño que está entre sus ocho y nueve años, es que un niño más chiquito y que es mucho más dependiente y que necesita que los adultos piensen o que los adultos decidan cosas por él. Decías, hoy el niño ya es considerado un sujeto de derecho, hemos transitado una serie de aprendizajes, pero falta, ¿no? Sí, por supuesto. Falta un montón. Los procesos sociales no son procesos que, digamos, tenemos una ley... Que sea de un día para el otro. Fíjense que nosotros la convención la tenemos en el año 89 y en la Argentina la ley de protección integral de los niños, niñas y adolescentes se sanciona en el 2005. O sea que pasaron 16 años hasta que se hace efectiva una legislación nacional de un tratado que se hizo a nivel internacional. Es decir, nosotros estamos todos de acuerdo en esto hoy, pero pasan 16 años hasta que en esta casa, digamos, en esta república, decidimos cómo lo vamos a hacer. Y todo eso lleva un proceso, ¿no? ¿Qué artículos vamos a poner? ¿Qué consideraciones vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar para hacer eso? Y para las familias también. Para los papás, para las mamás. Es decir, tomar esas decisiones no son cosas que se resuelven. Ah, bueno, voy a tener un hijo, voy a decidir cómo voy a hacer todos los momentos de la crianza de ese hijo. Y también los adultos van ensayando cómo hacerlo, qué es lo mejor. Y en eso también está bueno, bueno, estos espacios de difusión o los espacios de pregunta, los espacios de reflexión. Es decir, cuando los papás pueden acceder o ir a un taller o a vincularse con otros papás a ver cómo lo están haciendo o a ir a un espacio de consulta también por esto, ¿no? Porque eso también es angustiante para los adultos. ¿Vos sos la que tiene experiencia en esto? No, no, le iba a brotar. Como no le alcanzó, fue por más. Sí, 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 dos adolescentes y el bebé. Ajá, perfecto. Como para estar a tono y no quedar desactualizada en nada. Está bien. No, quería que un poco de manera práctica le cuentes a los padres que es la crianza respetuosa. Ah, de manera práctica. Sí, 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 sí. Yo digo que no quede solo en el título, sino, bueno, a ver, criar respetuosamente a tu hijo es esto, 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 entre muchas otras cosas. Sí, yo creo que podemos empezar a pensar qué es el respeto, ¿no? Y el respeto es el que nos tenemos entre los adultos. Es decir, si yo voy por la calle manejando y alguien hace una mala maniobra o una maniobra que a mí me pone incómodo, ¿yo qué hago? Digamos, lo insulto, le pego, lo maltrato o, bueno, trato de ver qué es lo que pasó y veo la manera mejor de responder a esa situación. Eso sería una situación respetuosa. Entonces, prácticamente con los niños, igual que con los adultos o con otras personas, hacemos lo mismo. Es decir, si un niño hace algo, se equivoca, rompe... ¿Qué ejemplo pusiste? Porque está tan brava la gente en la calle. Y por eso lo pongo. Que si tengo que pensar en lo que se ve en la calle, qué mal la están pasando los niños en la casa. Exactamente, porque esa es la cuestión, que los adultos no empecemos a pensar nosotros. Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, si yo quiero pensar cómo voy a criar a mi hijo, tengo que pensar cómo funciono yo como adulto con otros adultos. Cómo funciona en mi trabajo, en la calle, con los amigos. Es decir, si quedamos todos de ir a, no sé, a comer a algún lado y yo caigo dos horas después, ¿no? Es decir, es una falta de respeto, entre comillas. Y con el niño es lo mismo. Es decir, si yo le digo al niño, mira, te voy a ir a buscar a las 5 de la tarde, no puedo caer a las 5 y media, a las 6. Es decir, a no ser que haya una situación que realmente, digamos, no haya podido cumplir con eso que digo. Entonces, me parece que los aspectos prácticos tienen que ver con nuestra cotidianidad. ¿Qué hacemos todos los días? Es decir, yo no voy al trabajo a cualquier hora. Voy cuando tengo que ir. Entonces, con el niño es lo mismo. Si yo le digo al niño, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, digamos, tener esa misma consideración. Que a veces con los niños no las tenemos. Y ahí es donde empezamos como este circuito que es el de derrape, ¿no? De decir, bueno, como es niño, o no entiende, o es más flexible, o se la banca mejor, o nos necesita. Entonces, en ese punto, es decir, si yo decido, bueno, no, yo te dije que te iba a hacer un arroz con pollo, pero no tuve tiempo, comemos la salchicha. Es como, bueno, ¿qué lugar le estoy dando a esa propuesta que yo hice? A mi palabra, a las acciones que yo tengo que organizar. Es decir, si todos nosotros organizamos nuestras acciones como adultos. Es decir, nosotros decidimos a qué hora voy a ir al gimnasio, a qué hora voy a, no sé, a todas las cosas que hacemos. Y lo mismo tenemos que poder pensar con ellos. Es decir, que si nosotros tenemos una organización familiar, sea que la familia sea de a dos o de a cinco, bueno, ¿cómo me organizo yo y cómo organizo también los espacios para el niño? ¿Y qué lugar le doy a eso? Para mí hay una teoría que se cae a pedazos, que lo repiten muchos padres y dicen, si no le pongo el límite cuando sea grande, no va a entender el no. Y siento que no es así. Siento que le podés dar todos los caprichos, el no lo va a entender igual. Porque lo que no se aprende en casa, se aprende en la escuela. No, a lo mejor hay que ver cómo le pones el no. Bueno, claro. Ahí eso es otro tema, pero digo... ¿Desde dónde yo le digo que no al niño? O sea, ¿cuál es la pauta que estoy diciendo? Es decir, digo que no porque sí, porque se me ocurre, o que no porque realmente hay una imposibilidad. Es decir, yo no puedo cruzar un semáforo en rojo. No es que es un capricho, no lo puedo hacer. Entonces, cuando le digo al niño que no porque hay una causa sobre eso, eso es una manera de poner el límite. Y esa es una manera sana, digamos. Es decir, el niño no se puede acostar a las tres de la mañana. Se tienen que acostar, no sé, entre las nueve y las diez y media, pongámosle. Entonces, no es que estoy habilitando una cosa que después el niño no va a entender. Sí es cierto que si nosotros como adultos no establecemos esas coordenadas y no establecemos condiciones claras, los niños no entienden. Es decir, ¿por qué hoy me decís que sí, mañana me decís que no? A la misma situación. Hoy sí me dejas salir, mañana no. Y te explico cuando les decís no a algo y después les decís que sí. Sí, claro, porque no fue claro. Ah, se podía. Por eso te dicen, si vas a dar un no, dalo con firmeza y que sea siempre no. Si es sí, es sí. Perdón, ¿y si papá dice sí, mamá dice no o viceversa? Un quilombo. Absolutamente. Nunca mejor definido. Es que sí. Sí, tal cual. Sí, porque les es un lío. Es un dramón para la cabeza del niño. Aparte, los chicos, creo que una de las primeras cosas que aprenden de bebé, y lo notás, es cómo manipulan. Cómo juegan con tus tiempos y con tus sí y con tus no. Entonces, cuando papá dice una cosa, mamá dice otra, la libertad, la manipulación del niño es enorme. Yo creo que más que manipulación es como maniobra. Porque para ser manipulador, que esa es una cuestión que también me parece que es importante, ya hay que tener un psiquismo desarrollado que te permita tomar ciertas decisiones. Es decir, si yo digo que tu camisa me gusta, entonces vos vas a decir tal cosa. Es decir, yo tengo que tener un proceso de pensamiento que me habilite a hacer esa cosa. Cuando el niño dice, si yo te doy tal cosa, pues me das tal otra. No es que está manipulando, es que está aprendiendo qué cosas son satisfactorias para vos y qué puede hacer él. Y si él se hace el simpático, si él negocia algo, entonces vos vas a ceder. Pero no tiene segundas intenciones. La manipulación sí implica segundas intenciones. El niño está ubicando que haya ahí que le puede ser favorable y aprende a maniobrar con eso. Entonces, cuando puede, no siempre pueden los niños tampoco hacer eso. Pero a veces cuando pueden y se van dando cuenta, dicen, bueno, a ver, si yo me quedo quietito en la silla, la mamá se pone más contenta, entonces puedo pedirle que me lleve a la plaza. Pero eso implica un proceso que es muy complejo a nivel del pensamiento. Entonces, no es tan simple decir que el niño manipula. Es una versión que tenemos los adultos para poder entender eso. Pero en realidad el niño no tiene esa capacidad. Sí el niño puede darse cuenta porque son sus seres más, digamos, son sus figuras de amor. Entonces, está todo el día con papá y mamá y de quién va a aprender. Si se da cuenta que la mamá se pone de mejor humor, si hacemos tal cosa, y bueno, va a aprender eso. Entonces, va a gestionarlo desde ahí. Pero no porque tenga la segunda intención de entonces yo después voy a lograr que mi mamá haga tal cosa. Porque después, a lo mejor, la mamá no hace eso, en definitiva, porque tiene otras cosas en la cabeza, porque lo reconsideró. Entonces, no le sale tan bien. Entonces, no es tan fácil. El niño comprende, por ejemplo, si yo le digo, no mientas, y a la media hora le digo, atendé el teléfono, decirle que no estoy, que me lo dejé acá. Aprende más de lo segundo que de lo primero, ¿eh? Son actos. Por eso, el acto los marca más, me parece. Claro, el acto dice todo. Si vos le decís... ¿Qué la palabra? Mira, muchas veces los chicos, inclusive los niños y los adolescentes que en el consultorio plantean, mi mamá o mi papá, me dicen que no haga tal cosa, pero él o ella tal y tal cosa. O sea, lo que le queda de registro es que hay una incoherencia entre las dos cosas. Y es el acto el que tiene más peso, ¿no? Tiene mucho más peso que si yo te digo, te quiero mucho, pero después te pego, te tiro los pelos, digamos, entonces no me queda tan claro. Ahora, si cuando vos, digamos, haces un... yo hago una macana, digamos, y vos me abrazas o me decís, bueno, mira, ahora no hablemos del tema porque necesito pensar en esto que pasó, digamos, el acto sí da cuenta de una afectividad, ¿no? Da cuenta de que hay un cariño en el otro y que el otro, bueno, va a bancar un poco ahí la cosa hasta que pueda pensarlo, ¿no? Ahora, si yo soy impulsivo, si yo respondo mal, si yo... esto, falto el respeto porque no tengo en consideración al otro y ese es el registro que le va quedando al niño. Que le queda no solamente de los padres, le queda de los docentes, le queda de los profesionales de la salud, es decir, el registro que tienen es mucho más concreto que el nuestro. Nosotros nos hacemos la película y decimos, no, me habrá querido... me dijo eso, pero en realidad me quería decir otra cosa. El niño no tiene ese aspecto, ¿no? Entonces él, si vos le decís que por ahí pasa, que los adultos dicen algo así como, no, no te voy a querer más o te vas de la casa o cosas por el estilo y realmente para ellos tiene un nivel muy concreto, realmente me dijo que me iba a echar y vos le podés explicar, no, pero es un momento de tensión o de enojo, pero en realidad no te quise decir eso. Y bueno, pero se lo dijiste y el niño entendió exactamente esas palabras, me vas a echar de la casa. Son literales, son concretos. Cecilia, cuando hay violencia física, por razones obvias es más fácil detectar, pero muchas veces la violencia no llega a ser física, pero sí es mucho psicológica y emocional. ¿Cómo dar con el chico que está padeciendo eso? Y en general los niños y los adolescentes también hacen síntomas, es decir, cuando no hay la posibilidad, quizás por esto que les decía, como son las figuras primarias del amor, son las figuras más cercanas, más afectivas, entonces para el niño decir mi papá me pega sabiendo que eso está mal, es una especie de traición, entonces es más difícil que el niño lo pueda decir, pero sí hace un síntoma, entonces por ahí si es más adolescente, hace síntomas que tienen más que ver con la adolescencia o si es más dentro del ámbito de la niñez, a lo mejor tiene problemas en el aprendizaje, a lo mejor es retraído, a lo mejor no quiere salir, o a lo mejor, bueno, va planteando cosas, a veces hasta a nivel orgánico, a veces se enferman mucho más, tienen mucho más estas cosas de dolores de panza, dolores de cabeza o cosas como para llamar la atención, como para informar que hay algo que le está pasando, que no puede dar cuenta de eso a través de la palabra, pero sí que le están pasando cosas, entonces para los adultos es importante que estemos atentos, a veces pasa en el ámbito familiar, que yo veo un sobrino, una sobrina, un primito, es decir, alguien que tiene como comportamientos extraños, que no serían los comportamientos que esperamos de un niño, ¿qué esperamos de un niño? Que juegue, que demande, que tenga ganas de hacer cosas, que no se canse, digamos, es raro que un niño de 6, 7 años se la pase tirado en la cama, digamos, entonces si hay una expresión de ese tipo nos tenemos que preguntar qué cosa está pasando, ¿no? La relación del niño en cuanto a la violencia no depende solamente de la casa, digo, en la calle, los amiguitos, bueno, los que tienen posibilidad de jugar más en la calle, digo, porque no todos hoy juegan en la calle, en la escuela, inevitablemente, la maestra, hasta con un comentario mal puesto, digo, hay una agresión hacia el niño de parte del educador, entonces es más complejo de lo que uno cree, porque se abre fuera de las cuatro paredes, digo, yo lo cuido como porcelana, lo mando a la escuela y allí empieza o el bullying o la maestra dice algo inconveniente, sos un burro, ¿no? Sí, esas cosas pasan y la verdad que es importante que estemos atentos, o sea, la atención de los adultos, como digo, a veces esas cosas las ha logrado detectar, no sé, un pediatra en una conversación con el niño, es decir, cosas que a lo mejor esto que vos decís, los adultos está todo bien, parece que está todo bien y bueno, ahí con alguna figura adulta que pueda ser una figura de confianza, el niño suele decir algo que le incomoda, algo que lo está interrogando, vos qué pensás, está bien hacer tal cosa o no sé, mi maestra o mi seño dijo que yo sé menos o que no entiendo, o que como a esas cosas tenemos que estar como más atentos. Y justo hablaste de la atención del adulto y pensaba que así como hoy hablamos de la violencia física de los 60, los 70, los 80, tal vez en un futuro hablen un poco de cierta soledad que atraviesan los chicos de hoy, ¿no? Somos adultos muy ocupados, mucho consumo, mucho correr detrás de todo el tiempo de algo, y eso también es una violencia. Sí, es una agresión, sobre todo cuando los niños son más chicos, ¿no? Porque realmente los niños durante la primera infancia dependen mucho afectivamente, es decir, para ellos poder pensar sus procesos físicos, anímicos, orgánicos, psicológicos, es decir, necesitan todo el tiempo que haya un adulto disponible, ¿no? Que es una palabra que quizás tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? ¿Cómo estamos cuando estamos con los niños? No es lo mismo que, por ahí los niños dicen, no, sí, las señas estaban, pasó algo en el recreo. ¿Y dónde estaban las señas? Y estaban, o hablando, o estaban con el teléfono. Sí, te lo dicen, es verdad. O no estaban, o me pasó y yo me caí, mi mamá no se dio cuenta, mi papá no se dio cuenta. Entonces, está un poco eso, ¿no? Que cuando estemos, quizás los adultos nos tenemos que interrogar en cómo estamos en ese momento, y por ahí sí, yo, bueno, tengo la posibilidad de estar con otro adulto, decir, bueno, a ver, en este momento no estoy bien, necesito estar solo y que el otro adulto se quede cuidando. Y estar cuidando a lo mejor es estar haciendo la comida, pero estar mirando, estar disponible, a lo mejor el niño va, viene, pregunta, ver que, de repente lo vimos con un canal de YouTube y nos parece que estaba todo bien y de repente está mirando cualquier cosa, ¿no? Y pasa eso en segundos. Entonces, como estar ahí mirando, chequeando, no con el afán del control, sino con el... De la atención. De estar atentos, cuidando. 2, 6, 1, 3, 44, 44, 44, un par de mensajitos que tienen que ver mucho con el tema y nos gustaría compartirlos. Buenas tardes, lindos. El maltrato infantil es más grave de lo que se admite, hasta dándoles tantas responsabilidades que lo que hacen, en el fondo, no los deja vivir... La niñez. La niñez. Hay mucho para debatir sobre esto. Los métodos de crianza violenta son muchos, insultos al infante, menospreciarlos, tirarles de las orejas, decirles, sos inútil, o como pasó con una sobrina mía que le dijo a mi mamá, abuela, mi mamá no me quiere, tenía 7 años, a mí y a mi mamá y a mí nos dolió mucho. Hoy tiene 18 años y ese dibujo del niño que le tiran las orejitas no es crianza con amor, es violencia infantil. Gracias. Porque detrás, detrás tuya de imágenes. Ah, bien. Y hay unos gráficos, unos dibujitos de, mira, ¿ves? Allí se ven en la pantalla. Ah, perfecto. Entonces, claro, hay uno justo que la mamá le está tirando la oreja a la nena. Entonces, claro, sí, es fuerte hasta verlo, ¿no? Y me parece que el segundo mensaje este de la sobrina que dijo mi mamá no me quiere tiene que ver un poco con lo que mencionabas recién. Los chicos son literales. Quizás esa mamá en un momento de furia dijo eso y la niña inmediatamente fue y se lo contó su abuela. Claro. O sea, bueno, tiene suerte que había una abuela también que podía escuchar, ¿no? Pero pasa eso y la verdad que me parece también es importante que los adultos no entremos en esta vorágine de sentirnos culpables todo el tiempo, ¿no? Quizás podemos rectificar, quizás, bueno, estar atentos a que todo nos puede pasar. Así como toleramos que el niño tenga un berrincho o haga un escándalo, los adultos también transitamos emociones que son difíciles, ¿no? Para nosotros y más es durante la crianza, que los niños son muy demandantes y hay que estar todo el tiempo prestándose. O sea, podemos derrapar un poco y no tenemos que autoflagelarnos por eso. Claro. Pero tratar de corregir. Claro, hacer alguna rectificación, ¿no? Y entonces ahí está bueno y de hecho los niños lo toman, así como toman la literalidad, después también pueden tomar esto otro que decir, bueno, sí, mi mamá me dijo que se equivocó o yo entendí que a lo mejor sí, mi mamá estaba cansada o mi papá, no sé, llegó tarde del trabajo porque le pasó algo. Entonces, poder como armar ese proceso de rectificación que implica que no somos perfectos, ni los niños ni los adultos, que nos podemos cansar, que podemos estar con menos flexibilidad en un momento que en otro. Gran tip ese, ser lo más genuinos posible. Exactamente. Y si estamos tristes, estamos tristes, estamos cansados. Y ver quién, como decía recién yo, qué es lo que podemos hacer para que haya alguien que esté disponible. Si yo me doy cuenta que estoy en esta condición, bueno, ¿qué puedo hacer para facilitar que el niño esté con alguien que esté en mejores condiciones que yo? Y si no, si agoto todos mis recursos, bueno, poder transitar junto con el niño como parte de la convivencia, que en este momento no estoy bien, o que me duele la panza, o que me pasa algo y que bueno, que no voy a estar con la misma pila, no voy a ir a jugar a la plaza. Nos vamos a quedar acá y te voy a ofrecer otras cosas y cuando yo esté mejor, vamos y hacemos tal otra cosa. Hay algo que es muy importante, esta sociedad muchas veces tiene mandatos, que te dicen que te tenés que casar y que tenés que ser papá o mamá, sí o sí, porque son los mandatos sociales. A veces pensar dos minutos, si realmente quiero ser papá, si realmente quiero ser mamá, para saber si voy a enfrentar después, de por vida, la responsabilidad de la educación de un niño o una niña y decirle las palabras correctas en el momento exacto. Que no es sencillo, pero bueno, pensar dos minutos antes para después no dejar niños abandonados, para separaciones y demás, porque vemos casos tremendos. Ni hablar de la no planificación familiar, es otro tema. Es otro tema. Es otro tema. Cecilia, un placer enorme. Bueno, igualmente para mí. Gracias. Pronto nos estaremos contactando de nuevo. Como no. Por acá. Amiga de la casa, la hacemos. Gracias. Muchas gracias. Bueno.